Familia, ¿cómo están ustedes? Aquí llevando buenas noticias. Tengo conmigo un gran guerrero, una persona que ha sabido luchar y que ha sabido enfrentar la vida con valor y esperanza. Hace unos cuantos años compró su casa y aquí está para compartirnos su experiencia con ustedes, Sandro de Asa. Sí, muy buena, mi amigo Rogelio. ¿Cómo se siente? Tengo para decirles que en el año 2014, en marzo, llegué a este país de Puerto Rico con la esperanza de en un futuro tener mi propia casa. Vine sin nada de allá, nada más con la esperanza. Como decimos allá, con una mano adelante y una mano atrás. Y yo siempre me he agarrado del dicho que dicen, ¿qué mejor triunfar sin temor a fracasar que no triunfar por temor a fracasar? Y hoy en día tengo mi propia casa, gracias al amigo Rogelio, que lo puse en la mano de Dios. Dije, Señor, ayúdame a conseguir a alguien que me asesore para yo comprar un buen hogar, una buena casa. Y ahí el Señor me trajo a Rogelio como un ángel que cayó del cielo. Y de verdad que estoy sumamente agradecido porque si no hubiese sido por él, hoy en día no tuviera esta casa. Él fue quien me asesoró, me ayudó a buscarle el mejor banco para así poder comprar y transar mis sueños. Hoy en día, este es mi sueño y se hizo realidad. Gracias al amigo Rogelio. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es un hombre que ha sabido luchar bastante. Recuerdo cuando estábamos comenzando, cómo trabajó con su crédito, cómo hizo sus ahorritos, cómo salíamos y siempre perseverante e insistente, ¿verdad? La casa que yo quiero es así y así y tiene que tener basement y tiene que tener cuatro recámaras y tiene que tener... Finalmente lo conseguimos. Es un barrio tranquilo, ¿verdad? Junto a sus hijos y su familia. Quisiera que nos cuente, Sandro, porque hay personas allí que tienen temor de lanzarse, tienen inquietudes y a veces creen que no pueden porque en el pasado le negaron el préstamo y creen que ya tienen que quedarse allí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu caso? Bueno, mi caso fue un poco difícil porque le digo que yo toqué lo más profundo del fondo. Porque le digo que toqué fondo, estoy hablando mentira, yo toqué lo más profundo del fondo. Y de verdad que yo tenía un crédito no muy bueno y el amigo Rogelio comenzó a aconsejarme yo a recibir asesoría de él porque yo creo mucho en la Biblia y leo el Salmo de los Proverbios que dice que eres sabio escuchar los buenos consejos. Y yo escuché los consejos del amigo Rogelio hoy en día. Tengo mi propia casa, tenía un crédito bajito y cuando yo creía que ya las puertas estaban cerradas, el amigo Rogelio me hacía reconocer que había otras puertas que podían tocar y gracias a Dios tocamos la puerta adecuada, conseguimos un buen banco que me financió mi casa y hoy en día estoy pagando mi casa lo más feliz. Y aparte de eso, es una ventaja uno comprar su propia casa porque lo que uno paga de alquiler nunca uno lo vuelve a ver hacia atrás. Pero lo que usted paga en una hipoteca de una casa, eso es como metiéndolo al banco a plazo fijo porque tarde o temprano usted verá el resultado. Porque si un día se ve en que tiene que vender su casa, en vez de perder va a ganar. Así es que yo le solto a todo el que tenga ese sueño que nada es imposible porque todo es posible. Cuando nos ponemos positivos, la mente positiva y pensamos positivamente todo lo que uno le pide a Dios de buen corazón, Dios se lo da. Bueno, escucharon ahí, este no solamente es un dueño de casa sino que también es poeta, inspirador y ahí ya lo escucharon mi gente. ¿Sabe qué? Yo no sé en qué parte de los Estados Unidos tú estás, en qué ciudad o qué estado pero donde quiera que esté, yo te invito a que te anime a avanzar, a desarrollar, a progresar, a seguir adelante porque ya estamos aquí en los Estados Unidos y es para adelante que vamos, ¿verdad? De aquí pues para adelante. Así que Sandro mencionó algo muy importante acerca de su experiencia y es que el crédito, trabajó con el crédito. Yo les recomiendo a cualquiera que me esté escuchando allí que se busque un rialto local, un rialto que por supuesto lo entienda usted y que le dé la consejería de lugar. De pronto recuerdo que Sandro tenía unos cuantos préstamos por ahí, tenía algunas cositas que no estaban bien. Le ayudamos en todo el proceso. Usted búsquese la ayuda, no se quede callado, no se quede estancado porque entonces no hay progreso de esa manera. Muy importante que sigamos adelante. Tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Recuerda que siempre podemos cambiar, podemos aprender, podemos crecer junto con nuestra familia. Y finalmente Sandro, algunas palabras finales que quiere compartir con el público. Hay millones de gente que están escuchándote ahora. No, no, gracias de verdad que estoy sumamente agradecido por el amigo Rogelio Rialto. Rialto, yo les suelto a todos que me estén escuchando que se anime porque siempre cuando uno cree que ya tiene toda la puerta cerrada, Dios te tiene una nueva puerta que abrir y siempre un camino nuevo que recorrer. Y en la mano del amigo Rogelio Rialto, que para mí es el mejor Rialto que hay aquí en Tennessee, le suelto que se comuniquen con él, que él puede ser un buen asesor y le puede ayudar a tomar una muy buena decisión y cada quien tener el hogar de su sueño. No se desanime, busque ayuda y Rogelio es el adecuado. Ya lo ves, todo es posible si trabaja con empeño y dedicación. Hay muchas personas que han conseguido su casa en este mismo año y realmente pensaban que no era posible. Tú también puedes ser propietario de tu propia casa. Así que te invito a que te muevas a la acción, como siempre, a la acción de trabajar con tu crédito, hacer tus ahorritos, mantenerte en tu trabajo fijo, moverte a esa acción, lo cual yo creo que va a ser de gran ayuda para ti y tu familia. Te espero, como siempre, arriba en la cima.